¿Cómo llegamos mañana hasta el fin de año? Mirá, me parece que esta semana que pasó se cumplió un aniversario de un hecho nefasto, ¿no? Que fue cuando... Varios. Bueno, está bien, viste, que yo opino de los suros de economía. A ver, por eso a ver, ¿cuál? Con lo que fue el 28 de diciembre del año pasado, en el avance de Marcos Peña sobre el Banco Central. Y la verdad es que fue un evento que cuando un conjunto de economistas muy reducido, Giacomini y yo, digamos, con más fuerza, enfatizamos que esto iba a ser muy malo, digamos, el gobierno... Y además, economistas también consultores. Porque vos, por ejemplo, fíjate que vos el otro día, en Polémica en el bar, tuviste muy bien, cuando fue un economista, dijo, no, todos le pifiaron. No, 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 todos le pifiaron, no. Vos le pifiaste. Porque vos también sos de los que apoyaron lo que hizo Marcos Peña ese día. Y fíjate que, claramente, todo lo que vino después, ¿no? Porque, mirá, la tasa de interés del 27 y medio, más o menos, que la querían llevar al 20, terminó en el 60 casi. El tipo de cambio se devaluó 120%. Se perdieron 25 mil millones de dólares de reservas. Básicamente, por ejemplo, los precios al consumidor que venían al 18, hoy están cerrando cerca del 50. Los mayoristas que venían al 12 están cerrando cerca del 80. Todo un desastre. Y no solo eso, sino que la actividad económica que se expandía al 4 y medio, hoy estamos 1 y medio abajo. Es decir, un virulo de 6 puntos que implicó un aumento del desempleo, que implicó una pérdida del salario real, porque los salarios perdieron cerca de 15 puntos contra la inflación. Y eso te da como resultado tener más pobres, más indigentes, una caída del consumo feroz. Entonces, básicamente, me parece que ese día hay que recordarlo cómo, digamos, el gobierno le hizo daño a la sociedad, negando la teoría económica y, sobre todo, la evidencia empírica. Algo que hace este gobierno desde que arrancó, ¿eh? Digo, porque elegir el camino del gradualismo también es estar de espalda a los datos. Porque todos los programas de shock en Argentina del 52 en adelante, salvo el del 59, todos fueron expansivos. Subió la actividad económica, ¿sí? Subió el empleo, subieron los salarios reales y se bajó la inflación. Algunos que fueron más exitosos que otros. El más exitoso de todos, ¿cuál fue? La convertibilidad duró 10 años. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos desbarrancamos fiscalmente. Y por otra parte, lo otro que a mí me parece interesante es que, además, los gradualismos siempre funcionaron mal. Entonces, esto de estar viviendo continuamente de espalda a los datos y a la teoría económica, nos hace muy mal. Le hace mucho daño a la sociedad. Hoy tenemos más de 30% de pobres, siguiendo la línea del informe de la UCA. Hay 4 o 5 puntos más de pobres con los que se fue el quicerismo. Entonces, digo, ¿cómo es que no recapacitan del daño que se le está haciendo a la gente? ¿Cómo puede ser que no toman conciencia? Y de vuelta, enfatizo, no solo son los economistas del gobierno, sino que la gran mayoría de los economistas que se dedican a hacer consultoría y cosas por el estilo, todos pedían lo mismo. O sea, no es que, digamos, es cierto que Marcos Peña se le plantó a Sturzenegger con 7 economistas atrás y le dijo, mira, yo no sé de economía, pero los 7 que están acá sí saben y dicen que vos estás equivocado. Ahora, digamos, esto lo contó Federico Sturzenegger en una conferencia de Harvard. Y esto gestó un desastre. ¿Y qué se aprendió de esto? Nada, porque lo echaron a Marcos Peña. No, hoy tiene más poder todavía Marcos Peña. Insólito. Claro, vos te acordás que en un fin de semana nos tuvieron en vilo, que fue cuando pasaron a 13 ministerios. Y yo que te dije, te dije, esto va a ser puro gatopardismo, Mauro. Lo único que va a cambiar es, digamos, el tamaño del cargo en la tarjeta. Pero no les va bien, ni como gobierno ni no va bien como país. Por más que cambien, estamos muy mal. Por eso, o sea, para mí es un gobierno espantoso y me parece que el gobierno sigue sin entender de qué va la cosa. O sea, fíjate que le sacaron la obra pública a Duhovne para dársela a Marcos Peña. Justo en un año electoral, ¿no te hace ruido eso? Todo me hace ruido este gobierno, no sé por qué. ¿También? Pero digo, sí, pero digamos que algunas cosas son más escandalosas que otras, ¿no? No, mal estado. Entonces, y después, eso, digo, lo que tiene que ver, digamos, con lo que es el año que se va, ¿no? Ahora, digo, el tema es el año que viene, ¿no? ¿Qué se puede esperar para el año que viene? Porque el año que viene tiene... Te quedo un minuto y medio para decir el parón. Tiene, perfecto, tiene tres grandes desafíos. Cuando se cae la demanda de dinero a fin de febrero, inicio de marzo, para lo cual tenés que tener arreglado el tema de las delic, porque si no eso puede generar mucho revoleo. Pero el segundo evento complicado y fuerte que tiene que superar el gobierno es básicamente las elecciones. ¿Por qué? Porque si llega a haber un final, bandera verde es cuando es cabeza a cabeza. Bueno, entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, eso puede derivar en una caída de la demanda de dinero tan violenta que se puede generar una hiper y la profecía autocumplida de que vuelva Cristina. ¿Sí? Pero ahora supone esto, suponete que sale bien febrero o marzo, sale bien el tema de las elecciones, o sea, se logró pasar todos esos escollos. La pregunta es, Mauro, mira, si no defaulteamos en el 2020, vamos a defaultear en el 2021. ¿Vos te vas a quedar con pesos? Nadie en sus sanos juicios se va a quedar con pesos, con lo cual lo más probable es que en diciembre se produzca justamente un efecto puerta 12. Van a tratar de salir todos a los piques. Nosotros... Para abajo y para arriba. Eso fue la puerta 12. Bueno, por eso digo. Los que se iban para abajo y los que subían chocaron. Claro. Eso va a pasar. Y mirá... Va a quedar apilado en el camino. Yo creo que el gobierno no ha encarado esto con la suficiente seriedad y para mí, digamos, cane quien gane 2020 o 2021, vamos a disfrutar. Bueno, esperemos que... Gracias por todo. Yo estoy mañana, igual estoy vivo acá para cerrar el año, pero si no te veo, el mejor de los años con Daniela y la familia y los perros y todo. Para mí siempre es un honor estar contigo, Mauro. Gracias, Saúl. Gracias por venir todo el año. ¡Suscríbete al canal!